¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer, el día de hoy de nuevo les traigo otro video de Final Fantasy Brave Exvius No hay mucho contenido esta semana, entonces veré ahí que se me ocurre Ya salieron las mejoras, al fin si salieron, de hecho bueno, no lo dije en el video de noticias Pero si estuve posteando ahí en el grupo de Final Fantasy Brave Exvius Latinoamérica, con tilde Y pues nada, que si llegan, llegaron a penitas barriendo el último día, el 31 de mayo Ya hablaremos adelante, algunas valen la pena, sobre todo, bueno, Mercenary Rams ha quedado muy bien Ya no es la unidad troll, o sea, ya si te sale puedes estar contento porque se convierte en un buen tanque, en un buen provoker Y también tiene buenos debuffs, o sea, más o menos, pero como tanque lo hace bastante, bastante bien Pero ahorita lo que me quiero concentrar es en la pelea del Rats from the Gutters Que pues vamos a ver de qué se trata, recuerden que nos había dicho el Mughal que había que tener protección contra muerte instantánea Que Beast Killer era efectivo y que además nos iba a hacer Stop Entonces, digo, finalmente es un Begemot, entonces seguramente nos hará Comet o Meteor, ¿no? Entonces para eso traigo a Mystique, aparte pues tiene protección, de hecho déjenme les muestro No hay que usar ítems, hay que invocar a Ifrit y hay que derrotarlo con magia Así que por esta razón es que traigo a Barbaricia De hecho nos vamos a llevar la Barbaricia de César Que además muy bien le equipó Ifrit Entonces bueno, acá está Misty Pues nada más, le puse algo de espíritu, muy poco de HP Le puse el Ankh of Goddess, ¿no? Para que ya se ponga auto-re-raise Mechanical Heart, son realmente cosas muy muy sencillas Pero lo que realmente me interesa, bueno, pues obviamente es esta habilidad Que se llama, no, Clear Bale, no, Stone, no Acá, ¿dónde quedó? No me la vayan a esconder y ya valió madres Oye, sí, de verdad, ella tenía protección contra Stop, ¿no? Bueno, podía poner protección contra Stop Reduce, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, pues aquí está, Clear Bale Aumenta, bueno, este, nos da protección Contra Poison, Blind, Sleep, Silence, Paralysis, Confuse Decease, Stone y Stop, ¿no? Para todos los aliados, creo que es por tres turnos Pues está bien, ¿no? Es solamente lo que necesitamos A Wilhelm lo único que le puse fue el Genji Shield ¿No? De ahí en fuera está igual que siempre Eh... Llevo a Barbaricia, pues con lo mejor de ataque que pude Eh... A Noctis, ya saben, pues lo traigo para... Como Buffer Y a Yaka, pues igual que siempre, ¿no? Para que recupere MP sobre todo Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo logramos ¿No? Vamos a ver si ya tiene El Beast Killer O el Magic Beast Killer Sí, ya lo tiene, perfecto Ok, entonces vamos a llevarnos a su Barbaricia Y, pues, adelante Ah, que también cuesta 40 O sea, sí está bastante, bastante cariñosa La... La este... La... La pelea, ¿no? Pero... Y tampoco los premios están así Que digas, oh, están imperdibles Pues, bueno En fin Entonces, bueno Nos ponemos Clear Veil Noctis, pues obviamente que haga Link Eh... Ayaka Lo que quiero que haga es De una vez auto-rerace Tanto a ella Bueno, o rerace más bien Y a... ¿Quién será bueno? Eh... Yo creo que Noctis Eh... Las dos Barbaricias Pues obviamente Tornado a Heroya Y también Tornado a Heroya Recuerden que también nos decían Que si pasaba Bueno, que Mientras más le hiciéramos daño Más se enojaba Entonces Pone Wall En el Barrier Bueno, Magic Barrier Ay, cabrón Sí pega duro, eh Ok Entonces, bueno Aparentemente Lo que hace es Ah, mira Tiene resistencia A físico Ok Vamos a Revivir a todos Nuestros Hermanos caídos Vamos a Utilizar General Battlecry Nada más para Pues nada más Por mis huevos Básicamente No, no, no Para este Para que aumente También la barra De límite ¿No? Y resiste Daño físico Ok Nos va a hacer Flair Se lo hace A Wilhelm Aún así Pega duro En área Y pega Muchas veces Ok Ok No pasa nada No pasa nada Vamos de nuevo Clear Veil Vamos de nuevo Utilizar Todavía tiene Rey Reis Ayaka Si Ella todavía Lo tiene Entonces Vamos a utilizar De nuevo Rey Reis En Noctis Y vamos a utilizar Kuraya De nuevo Vamos a utilizar No, ahora que Vamos a utilizar Imperial Lands Mis tip Ya había dicho Que Clear Veil No estoy seguro No, si está bien Noctis que haga Link Ahora ¿Se le podrá hacer Algún debuff De algo? Bueno Seguramente Excesiva Pero si no Voy a perder Mis buffs ¿Qué haremos? Vamos a utilizar Dual Black Magic De nuevo Tornado A Heroya Tornado A Heroya Ya ven Hace Meteor Es normal Ok A ver si no nos mata Ok Entonces al 80% Ay cabrón Al 80% Hace Meteor Entonces Bueno Esto es una buena Esto es una buena Este Vamos a revivir A todos Entonces Misty De nuevo Que haga No, ¿saben qué? En que Misty Nos proteja Si Que es turno Cuatro Vamos a utilizar Impregnable Vamos a utilizar Armiger Y él De todas maneras Sigue teniendo Si Este Defensa Contra magia Y Ok Ok Protege En área Misty Es que tan conveniente Fue eso Pero bueno Pues ya está hecho Vamos de nuevo A recuperar El Rerace Con Ayaka Y a curarnos A todos Vamos a utilizar Clear Veil Clear Veil Noctis De nuevo Que haga Link Wilhelm Que haga Great Wall No, no Mejor lo guardamos Vamos a utilizar De nuevo General Battlecry De nuevo De nuevo Utilizamos Dual Tornado Ayroja Tornado Ayroja De nuevo De nuevo Se pone Wall M Barrier Ajá Pega duro Pega duro En área Esto es un hecho Ok Creo que Hasta ahorita Vamos a ir Más homenillos Ok De nuevo Armiger Mystique Trae Cover Allay Ajá Todavía tiene Resistencia Vamos de nuevo A poner otras Resistencias Es que no estoy Seguro Pero Reinforce Que Reinforce Dispel Antimismo Reductions Y te curas Al 100 Mejor Vamos a hacer Great Wall Vamos de nuevo Utilizar Dual Ajá E Iroja Que más Ayaka Quien trae Todavía Ayaka Ya sé Que haga Dedication Para recuperar Un poco De Y casi Llegamos A otro Tres Hall O de nuevo Nos hace Meteor Nos hace Yayan Lo que sea Cabrón Ok Mi estilo Aguanta A pesar De que trae Poco HP Y Poco Espíritu No está Mal Ok Vamos a hacer Dual Black Magic Vamos a hacer Full Life En este caso Curalla Curalla Que más Que más Vamos a ver Turno 7 Entonces hay que de nuevo utilizar Impregnable Hay que de nuevo utilizar Clearbell Ayaka ya revivió Vamos a utilizar de nuevo Armiger Y Maelstrom Hay que haber traído más protección Para esta barbaricia O si debería de concentrarme En la protección En área Entonces Bueno Yo creo que si es importante Traer un tanque Físico de área Para que no estemos muriendo A cada momento De nuevo Dual White Magic Full Life Curalla No Curalla ¿Dónde está Curalla? Acá está Curalla Que nos protege en área De nuevo Noctis Que haga Link Barbaricia Pues que haga De nuevo Tornado A Heroya ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Todavía tenemos El aumento De límite Sí Podemos utilizar Eh Creo que Imperial Lands Está No Sí, está bien No, mejor Defensa Espíritu Para ver si No mata en este caso Ah, pero vamos a poner Protección Ah, ¿qué haré? No, sí Defensa Espíritu Está mejor La verdad es que Si está larga Sobre todo está Por esta parte De que tiene Las protecciones ¿No? Físicas y mágicas El Embarrier Y el Lo Es que Es que esa Esa barbaricia Muere cada rato Cada turno Muere Yo sé Yo sé No es su culpa Pero Pero Este Pero Pues si muere ¿No? O sea Nada quita ese hecho Ok De nuevo A Heroya ¿Qué demonios? Ahora que toca Turno 9 De nuevo Armiger Reduce el daño Recibido por todos Los aliados Por 3 turnos Aunque está bueno ¿Qué más vamos a utilizar Con barbaricia Recuperación de MP Wilhelm Pues que haga Imperial Lance Y ahora que De nuevo Se le van los Este Esto me pasa Últimamente De repente Se van los Bueno Al menos Ahora murió Esta Mystique Que bueno No está mal Que bueno No es No es ideal Que muera Pero Tampoco está así Super pasado De Riata ¿No? Ok Turno 10 Ah Que perfecto Turno Para Bueno Entonces vamos a hacer De nuevo Full life Kuraya Como yo creo que Ahora si vamos a pasar Un 3 Entonces vamos a utilizar El límite De La chinga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Link? Acá está Ahora si vamos a utilizar Dual Tornado de Heroya Tornado de Heroya Tornado de Heroya Se acuerdan Porque luego La voy a manquear Ay no la usaste Puta Madre Ay apenita Sobrevive esa Uff Está muy bien Ah claro Porque trae el límite De Vamos a utilizar Ah no Ve este turno De Tengo que hacer A huevo Impregnable Vamos a utilizar Vamos a utilizar Ya protección Total Ayaka Que utilice Rerase Rerase En Esta barbaricia Y que nos cure Así que vamos a lanzar De una vez A Acá De las de acá Dual Black Magic Tornado A Heroya Entonces como ven Bueno ya Ahora si No se me olvidó Luego se me olvida Invocar a Efrity Es que no me invocaste Ah Maldición No Entonces como ven Perdemos todos los efectos No se porque Últimamente les digo Que mi teléfono Pierde O sea Se pierde todos los efectos Y este Ah no Ahí están No 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 mates a nadie Uff No mato a nadie Bien Ok Lo importante es que Aún en Parálisis Según yo Este Wilhelm Sigue recibiendo O bueno Sigue teniendo Vamos a hacer Ah no Pero es un Ah si Parálisis Es un Naga Curalla De todas maneras Sigue protegiendo O sea Por eso no hay tanto problema Pero vamos a hacer Clear Veil De todas maneras Creo que Misty Todavía tiene Protección Bueno Cobertura de área Vamos a utilizar Para Para Ajá Está bien Si está Vamos a utilizar El General Battlecry Para aumentar El límite No Todavía invocamos a Ifrit Que era uno de los Uno de los logros No hemos utilizado A No hemos utilizado Ningún ítem ¿Cuál era la otra? Ah matarlo con magia No Ajá Pues si Nada más traigo magia Entonces No va a ser Roar Ok Hace flare Hace todo Giant Potire Ah es que Este es el pedo Es a Misty La verdad es que Se la está rifando Es chida Ok Y esto Pues yo no he visto Digo Lo único que he visto De Estados Alterados Digo Claro Siempre he traído La Clear Veil Y todo eso Pero Yo creo que ya se mueren Y vamos a hacer así El límite de Ayaka Vamos a utilizar el límite De Wilhelm Por si las Flies Ah ya no tiene límite Ah si Tiene Armiger Perfecto De nuevo Duel Ajá Tornado A Heroya Yo creo que ya con esto se mueren ¿No? En mi opinión Aunque no se vean los efectos No importa Ah se quedó en 4% Neta O sea es hijo de puta Pues vibró todo Todo Bueno no se vio nada ¿No? Entonces ya Ya creo que ya con esto se muere Ya llevamos bastante tiempo Acá platicando Ustedes y yo Y pues nada Por supuesto En cuanto tenga El Ya la información oficial Es que no la han subido a la wiki Y bueno la wiki no es oficial Pero es lo más cercano ¿No? Sobre todo para los porcentajes De habilidades Y eso Esta Es Niña de nombre ¿Cómo se llama? Este Ay yo creo que se muere Esta Reverta Pues queda bien Pero nada sorprendente O sea no es No es como una frevia O sea No les quedó tan bien O sea no está mal Porque de hecho ahora puedes utilizar Sus habilidades Todo el O sea siempre ¿No? Sus habilidades de área A esto me refiero Pero Pero O sea y si También tiene imperios Del 75% Y todo esto Pero no sé En mi opinión le faltó Ahí como Como algo campechaneado ¿No? Y bueno pues ya con esto ¿No? Yo creo que si ya con esto Nos dan Nos dan este Todos los logros Yo espero Como ves Bueno si claro Bueno pues esta Ya que hace una gran diferencia Sobre todo porque tiene Rerase Yo creo que si Un tanque de área Viene bastante útil O sea más útil Incluso que un Provoker La muerte instantánea Supongo que se la hizo A Wilhelm ¿No? Quiero pensar Que esa no era de área Y Misty Pues es bastante buena ¿No? En este caso O sea a pesar de que O sea siempre Un tanque mágico Pues yo creo que Esa es una muy buena Combinación Un Provoker Y un tanque mágico En área Y Barbaricia Pues hace bien su trabajo ¿No? Hace buena cantidad de daño A pesar de que tenga Las protecciones O bueno no tenga resistencia A daño A daño mágico ¿No? Ahí tiene Bucarilla y Frita Ahí está Pues Pues o sea Bueno tampoco se decepcionen O sea está bien Está divertida la pelea ¿No? O sea Sobre todo al principio Te tomo un poco Un poco este Por sorpresa ¿No? Pero también recuerden Que este es un trial Que llega a Japón Si no mal recuerdo A lo mejor estoy equivocado Pero eso fue lo que La información que Pude obtener Creo que este trial Llega para el primer Aniversario De Japón O sea Hace muchísimo tiempo ¿No? Entonces Bueno si en aquel entonces Yo creo que si hubiera sido Bastante duro Pero pues nada más Pues esa fue la pelea Espero que les Medio sirva Seguramente ustedes ya la mataron Con una mano No sé Este Atada a la espalda Porque es que está re fácil De verdad Ojalá Ojalá que se les haya hecho Muy fácil Pero sobre todo Lo más importante Es que se les haya hecho divertida ¿No? Creo que eso es Lo más importante Sobre todo por Por la falta de contenido Que va a haber esta semana ¿No? Pues básicamente ya terminamos Entonces no voy a quedar A farmar Thrustmaster O a ver que O a No sé A lo mejor hasta convivir Con la gente ¿Quién sabe? En fin Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Yo fui Sefer Recuerda darle like Suscribirte Compartir este video Hasta luego